El DIF Jalisco inauguró seis unidades de atención a la violencia familiar. Se encuentran en los municipios de Cocula, Magdalena, San Martín de Hidalgo, Teuchitlán, Sacualco de Torres y Zapotiltic, las cuales cuentan con asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social en beneficio de la población. El objetivo es ofrecer servicios de protección integral y atención oportuna a las familias que son víctimas de violencia intrafamiliar. La prioridad es detectar cualquier situación que vulnere el bienestar de las familias jaliscienses. Para Noticier.mx, Luis Enrique Sánchez.